¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Noelia? Sergio. Venía cayendo todo, mes por mes, aproximadamente un 10%, según nos dicen acá en Blomax. Sin embargo, con el confinamiento, cayeron aún más las ventas. Y los precios han crecido, la verdad, si uno compara en un año, es impresionante lo que ha crecido. Por ejemplo, nos vamos a quedar con algunos precios de los lácteos y de las leches, que es algo esencial, sobre todo cuando hay niños en la familia. Y luego vamos a ir hasta allá, al final que está la carnicería, porque la caída principal se ha dado en el consumo de la carne. En este caso, estamos con Gustavo Carrillo, que es carrizo, que es encargado del salón. ¿Cómo está? Ahí los productos han bajado mucho la venta, ha subido permanente. Nosotros tratamos de absorberlo en la medida de lo posible, pero los incrementos están. Y día a día las listas llegan con incrementos. Pero mira, esta leche, por ejemplo, que es en polvo de 800 gramos, sale 475, al lado 675, 675. ¿Hace un año cuánto salía esta leche? Y hace un año estaríamos hablando de unos 299, 300 pesos, un poco más. No hay bolsito que aguante con esto. No, no, no. Permanentemente, como te decía, las subas son permanentes. Las listas ya nos vienen directamente con un incremento. Y bueno, por más que la empresa trata permanentemente de absorber gran parte de esos incrementos, no se puede absorber todo y lamentablemente algo se transfiera al consumidor. Los incrementos de cuánto son aproximadamente, hablábamos del 10% antes de comenzar la nota, pero ¿qué es lo que más sube? Y en este momento lo que más está subiendo son los lácteos. La leche, la carne ha subido muchísimo, sigue subiendo permanentemente. Nosotros esperamos que se frene un incremento para que la gente pueda volver a comprar, porque la venta de carne, por ejemplo, se ha frenado. Se ha frenado bastante, está eligiendo mucho el pollo. Otros productos para subsanar la diferencia. ¿Por ejemplo, en el confinamiento hubo una caída mayor también? Sí, sí, todo por el confinamiento una baja de venta es normal debido al tema de los documentos y todo eso. Estamos esperando que cuando vuelva un poco más a la normalidad se restablezca la venta. Acá tenemos una carnicería. En el caso de la carnicería, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con el consumo? Y el consumo ha bajado. Ha bajado, en todos lados ha bajado, entonces estamos experimentando lo mismo que en todo el país. La baja en la venta es por justamente la baja del positivo, la suba de los precios. Estamos buscando muchos productos para reemplazar o para compensar la falta en la carne. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que más ha subido y qué hace la gente? ¿Por qué corte lo reemplaza? ¿Tomemos un corte más popular? Y por lo general el asado lo está reemplazando mucho por pollo. Están llevando otros cortes mucho más económicos, están llevando cuarto trasero, tenemos otro asado que es más de oferta que lo está tratando la gente de llevar. Y si no, ya en casos extremos están comprando mucho lo que es fideo, lo que es fideo, pasta, todo eso ha subido muchísimo a la venta. ¿Y cuánto ha caído, o sea, sube lo que tiene que ver con fideos y cuánto ha bajado la carne en el consumo? Y en el consumo ha bajado un 20, un 30%. ¿30% en cuánto tiempo aproximadamente? No, estamos hablando de 3, 4 meses. ¿Y ya venía con una baja por el precio? Sí, 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 la medida que va subiendo el monto va bajando los precios. ¿La gente con qué viene a comprar? ¿Tarjeta de crédito efectivo? ¿Cómo se las arregla? Y mucha tarjeta de crédito. Bueno, acá lo que es mayorista, nosotros vendemos por bulto, entonces pueden aprovechar esa oportunidad y comprar mucho en tarjeta de crédito. ¿Y qué no se compra, por ejemplo? ¿Qué marcas no se compra? No digo qué marcas, pero qué se hace con las marcas, cómo se elige en el momento de comprar. Y ahora lo que son primeras marcas, antes teníamos mucha venta de primeras marcas, pero actualmente está un poco frenado, la gente elige otras opciones, salvo algunos productos en particular, pero por lo general la gente elige segundas marcas, está viendo la opción de cuidar más el efectivo. No sé si tienen alguna pregunta. Es que nos quedábamos observando esto que estás contando. Cuando dice que, por ejemplo, en el caso de la carne, la gente se está volcando tal vez a otro tipo de producto como el pollo, para ver si puede atenuar este aumento. Dentro de lo que tiene que ver con la carne, ¿hay algún corte que sea tal vez más popular, que sea el que más sale o que la gente, no sé, por ejemplo, carne molida para prepararlo en guiso o con otro alimento que permita estirarlo un poco? ¿Qué han podido observar ellos? ¿Cuál es el corte de carne más popular? Que no hablemos de asado, sino para todos los días, que la gente ha comenzado a comprar y ha reemplazado por otro para acompañar, por ejemplo, algo de verdura. Y en este momento están comprando lo que es asado ruso, están comprando un par de cortes que no son específicamente asados, pero se ha vinculado más al pollo. ¿A cuánto está el pollo? Y no, el pollo está con una diferencia de precio importantísima. Con respecto a un kilo de carne, ¿qué está a cuánto, por ejemplo, podemos dar algunos precios más populares? Sí, nosotros tenemos la promoción de asado de 1.500 para 6 personas, el asado creo yo en 539. Tenemos algunas ofertas, pero la gente sigue comprando mucho pollo. Mucho pollo, claro, por la diferencia. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, esto que les queríamos mostrar, que viene con una caída aproximadamente del 30%, nos decía, en nada, en tres meses, el consumo de la carne y la baja se viene en todo. Y también la gente que se vuelca a comprar más fideos o algo que por ahí, con menos dinero, podés preparar algo si la familia sobre todo es numerosa. Una pregunta para vos, Marcela. Así que, sí. Que estás ahí, ¿se ve gente con el carrito lleno comprando una cifra, aproximadamente un carrito de 10.000, 15.000 pesos, porque compra para todo el mes? Claro, a ver, mirá, le vamos a preguntar si querés a la señora, a ver si nos quiere hablar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Estamos para el 7 en vivo. ¿Se puede llenar el carrito? ¿Y cuánto sale llenar el carrito? Ay, yo te digo, yo soy sola, no lo lleno, ¿viste? Pero lo que sé gastar es de 1.500 pesos, en general, cuando vengo. 1.500 pesos, ¿y eso para cuánto le alcanza? ¿Cuánto tiene? 15 días, sí. Claro, pero usted está sola y compra lo necesario. Sí. ¿Se puede comprar carne y todo esto que ha aumentado tanto? Sí, está muy cara ahora, muy poca carne como yo, porque está muy cara. ¿Y por qué lo reemplaza? ¿Por qué otro alimento? Y como arroz, fideos, ¿viste? Otras comidas, sí. Sí. Muchas gracias. Lo que vemos también, ustedes verán que ahora, por ejemplo, hay muy poca gente. Y esto tiene que ver con, primero, hay una cuestión de confinamiento. Segundo, que la salida por DNI. Pero aparte estamos a fin de mes. Lo que nos dicen es que las ventas caen notablemente la última semana del mes. ¿En cuánto caen las ventas? No, las ventas caen de manera importante. Estamos hablando de un 30, un 40. Y a principio de mes se llena completamente el local. Y llenar un carrito. Hoy, ¿cuánto sale llenar un carrito completo? Este que es mediano, no es tan grande. Y la verdad que no sabría decirte en este momento. Bueno. Pero seguramente el doble de lo que salía aproximadamente hace un año. Así que, así está la situación. La gente cobra, cuando cobra su sueldo, generalmente esto pasa a principio de mes, viene y hace compras grandes, porque de alguna manera se puede ahorrar si se llevan varios productos a menor precio. Pero después, como ven, ahora...